Así es Andrea, esta adaptación de un niño, de un adolescente a su nuevo colegio, pues es un tema súper actual. Verónica Vaque, bienvenida, ella siempre orientándonos profesional en el tema para... Pues también si quieren ustedes preguntar y ser parte de nuestra entrevista, están invitados. Nuestra línea abierta, el 602-3674, para que puedan realizar sus llamadas. Ya saben, fuera de la provincia del Guayas, el 04, donde pongan. Y bueno, con Vero hablábamos un poquito antes de la entrevista, que si bien es cierto, pues el adaptarse a un nuevo colegio, si un chico o una chica o nuestros hijos, pues lo cambiamos de colegio, se debe a muchísimas razones, ¿no? Puede ser un tema económico, puede ser quizás que sufrió bullying en algún momento, o quizás porque se cambió de domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya estamos en este proceso, Vero, ¿qué hacemos como padres cuando vemos que va a ser un proceso, quizás demore un poco, quizás no tanto, pero ¿cuáles son los primeros pensamientos o los primeros pasos que hay que tomar en cuenta? Un gusto estar aquí, como siempre. Y la verdad es que cuando pensamos en las razones, eso también nos va a determinar qué decisiones vamos a tomar frente a aquello. Mira, ya no hay tiempo, ya empezaron las clases y tu hijo la noche anterior, anoche quizás no pudo dormir, hoy le toca mañana, no le toca porque entran progresivamente, entonces no pueden dormir. ¿Sabes qué? En ese momento tú dices, algo está ocurriendo aquí. La ansiedad aumenta mientras menos conocimiento tenemos sobre un nuevo espacio donde tenemos que desenvolvernos. La ansiedad va a aumentar cuando ese colegio, a lo mejor lo cambiaste de un colegio pequeño a un gran colegio porque decías, yo quiero una mejor educación. O al revés, estaba en un colegio donde las aulas tenían 60 estudiantes o 30, 70 estudiantes, y lo cambias a un colegio donde hay 10, porque te recomendó una psicopedagoga de que el niño tiene trastornos de atención y que necesita un espacio más pequeño. En fin, el cambio ya en este momento lo que tienes es que sentarte a dialogar con él. Muchos piensan que los niños más pequeños no necesitas conversar, sino que tú le impones el cambio. Ok. Ya, no. Lo importante siempre es dialogar con nuestros hijos. Siempre dialogas, pero con un lenguaje distinto al niño y al adolescente. ¿Y qué le decimos en ese diálogo? ¿Qué conversamos con ellos? Bueno, el resumen en la conversación que tú tienes es, ¿por qué cambió jamás delegarle la culpa a él que el cambio, mira, ahora tienes que adaptarte porque por tu culpa, porque no estudiaste, mira que me tocó hacer esto, o porque no aprovechaste y perdiste el año, yo no puedo seguirte pagando un colegio como te estoy pagando. Ese diálogo no tiene que ser negativo, tiene que convertirse en un aspecto positivo. Es decir, mira, este es un nuevo reto y comienzas a ver, le abres un abanico de nuevas posibilidades de tener amigos, un nuevo espacio, pero así también tu complicidad con el colegio es muy importante. Todo en positivo, eso es importante, Vero. Ahora, ¿qué pasa? Que ya en el día a día, nuestro hijo o nuestra hija tiene esa dificultad de hacer amigos, siente que aún no se acostumbra al sitio, no le gusta el colegio, no quiere ir a clases, llora y todas las mañanas se convierte, por ejemplo, en un suplicio porque te dice, mami, no quiero este colegio. ¿Qué hacemos en ese momento? Bueno, en ese instante lo que tienes que pensar es, una recomendación que se les da es que lo pongas en una actividad extracurricular también en el colegio. Deportes, arque. Si te invitaron a la fiesta de cumpleaños, esta es la primera semana y ya el fin de semana ya hay una fiesta de cumpleaños y lo invitaron a tu hijo nuevo, entonces asiste, anda con él, acompáñalo, llévalo, conversa con las madres, sabes que eso le da a él a un entorno como de más seguridad, que nunca olvide a sus viejos compañeros, eso también va a ser bueno, va a ser recomendable para que ellos sientan que no es que abandonaron a sus amigos, ahora están solos, sino que tienen esos amigos anteriores y que ahora encuentran nuevos amistades. Así es, si usted quiere ser parte de esta entrevista, pues le recuerdo el tema del cual estamos hablando, cuando nuestros hijos se cambian de colegio, justamente esa adaptación a ese nuevo colegio. Si usted está pasando por esto, si su hijo se cambió y aún no puede adaptarse, pues ya menos, 602-3674 es nuestra línea que está abierta para que usted aproveche y le haga sus preguntas a Verónica Vaque. Pero yo estuve conversando con algunos adolescentes y les preguntaba qué pasa cuando entra este nuevo, el típico, la etiqueta es el nuevo, ¿cuántos nuevos hay? Uno, dos, tres, y son esas miradas que a veces, como nuevo, yo también he sido nueva en el colegio en algún momento, sientes como las miradas, te observan y a veces, dependerá mucho también del chico, si es muy introvertido, si es extrovertido, ¿cómo manejamos desde el otro lado? Los chicos si nos están viendo, ¿cómo hacemos que ese nuevo se integre al grupo y no sea tan difícil para él? El ser nuevo es bueno, porque tienes mucha atención sobre ti, o sea, si comienzas a verlo así, oye, eres como... Eres más importante como en ese momento, o tu minuto de fama. Eres el punto interesante en este instante. Claro. Ahora, es recomendable como padres, ayúdale también a tu hijo a ser el nuevo y que no sea producto de bullying después. Por ejemplo, que su uniforme lo lleve correcto, que no le falten los útiles escolares, que no le falten los libros. ¿Por qué? Porque llega un instante en donde los compañeros nuevos siempre están diciendo, ok, y buscan cómo etiquetar, inconscientemente, buscan cómo etiquetar a un compañero. Así somos los seres humanos, definitivamente, no lo dejes que falte a clases, no, no permitas eso, no porque hoy llegó con ansiedad, entonces mañana ya no vas hasta que te adaptes. No, más bien es, ok, encontremos este nuevo espacio. Y algo muy importante, Vero, ¿por qué no cambiaste de colegio? ¿Sabes qué? Si no hubo un aprendizaje del por qué el cambio del colegio anterior y tú sigues arrastrando ese mismo comportamiento, mira, el próximo año lo vas a poner en otro nuevo colegio. Y eso no es saludable para los chicos por la inestabilidad emocional y de los vínculos afectivos que puedan crear con sus nuevos amigos. Ahora, Vero, ¿qué pasa si tenemos un hijo tímido, quizás introvertido, que le cuesta hacer amigos y a veces los amigos lo ven como raro, como extraño, es que él no se adapta, pero qué tal que es muy tímido y no puede decir o no puede entablar una relación aún. ¿Cómo lo ayudamos? Es bueno en casa hacer mucho, yo le llamo dramatizaciones internas en el hogar porque tú puedes hacer una especie de sociodrama en tu casa, ¿no? Con el papá, con la mamá, con la hermana, con los hermanos, y le dices, oye, ¿cómo entrarías a una, entablarías una conversación con alguien? Mira, él es nuevo. Y el niño practica, le dice, ay, mira, perfecto, dile a él, comienza con una conversación en donde hablas de materia, es decir, oye, ¿qué tanto es el deber de tal? Y comienza así la conversación y fluye a conocer. Y así comienza a fluir en tu entorno hasta que luego se lance en un entorno extraño, pero que luego con el pasar del tiempo irá acoplándose y acomodándose. Vero, muchísimas gracias por tu orientación. Yo solamente quiero concluir con algo y es mucha atención con los signos de alerta porque ya cuando hablamos de que la adaptación pasa a un nivel de un cambio, nada más a un trastorno, por favor fíjate mucho en tu hijo. Tu hijo puede somatizar, tu hijo puede comenzar a tener gripes, dolores estomacales frecuentes, va a dejar de dormir, va a dejar de comer, mucha atención con este punto. Ahí sí hay que buscar ayuda externa. Porque van a aparecer otros tipos de síntomas y tú vas a tener que estar alerta. No los retes, no le caigas encima, sino más bien oriéntalo a que este es un nuevo espacio y la primera persona que debe dejar, debe permitir el buen cambio eres tú misma. Claro. No veas al nuevo colegio como, vamos a ver si no son las mismas profesoras de siempre o comienzas a tener frases despectivas con la nueva institución. Y siempre como padres hablarles en positivo, eso siempre ayudará. Vero, gracias por ayudarnos, orientarnos y nena, cuéntanos ahora. Bueno, Vero.